Al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego se le apreciaron a un hombre que fue encontrado muerto en un predio de la tenencia Morelos, municipio de Morelia. El ayer ocurrió la mañana de este jueves en las cercanías de la carretera Morelia-Páscuaro, justo a la orilla de un puente de la avenida Coincio, la cual conduce hacia la colonia Emiliano Zapata. La situación fue alertada por unas personas al número de emergencias 911. Según las autoridades policiales, el interfecto permanece en calidad de desconocido, tenía aproximadamente 25 años de edad. Esa persona únicamente vestía un short negro y playera también de color negro. Patrulleros locales arribaron a la ubicación y confirmaron el deceso del individuo con apoyo de paramédicos, luego acordonaron el área para proteger indicios. Notos después, los expertos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado, llegaron a la ubicación y empezaron las diligencias respectivas. Por último, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.